En nuestro país, las bandas que azotan los barrios estaban adoptando la modalidad del seguro antiatraco. Hoy en día, gracias a YouTube y Facebook, todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama. Y si tú ya estás totalmente decidido a dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, déjame decirte que Resorte Media tiene las luces y todos los equipos audiovisuales entre cámaras, equipos de audio, para hacer que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Vinicito está acusando directamente a Danilo Medina de estar detrás de la ola de delincuencia que está afectando a República Dominicana. Tal línea de razonamiento bien pudiera ser fruto de la desesperación y el estado de desconcierto en el cual se puede encontrar el gobierno, las autoridades centrales en torno a este tema de la ola de delincuencia que afecta el país. Y voy a dejar un fragmento de las declaraciones de Vinicito porque nosotros, en Impolíticamente Correcto, vamos en otra línea, digamos, a la que establece Vinicito que conecta todo esto directamente con Danilo Medina. Evidentemente, político detrás de él. Porque uno tiene muchas horas de vuelo ya viendo. Cuando yo veo que una guaguita del telesistema identificada con dos periodistas, viene un tipo a apuntarle. Tú te das cuenta que ellos quieren que haya una gran difusión. Cuando tú ves una guagua de pasajeros llena de gente que se meten y que asaltan. Cuando tú ves que los delincuentes, las cámaras la están buscando. Para que lo vean. Para que lo vean. Tú te das cuenta. Y ves a la artillería mediática del PLD en eso. Inmediatamente tú viste a Margarita, a Domínguez Brito. No, no, que solo queda la primicia. No, no, no. Ellos, simultáneamente, tú te das cuenta que hay una estrategia de explotar este tema políticamente. Y yo lo entiendo, señores. Y se lo he dicho así a amigos del gobierno. Luego de ver las declaraciones de Vinicito, quiero compartir con ustedes algunas noticias de las cuales ustedes han sido testigos en las últimas semanas. Por un lado, se habló de la cercanía de las bandas haitianas en nuestro país. Eso circuló y se publicó en el liste en diario. Pero por el otro, días después, se reveló que en República Dominicana estaban ya establecidos los principales cabecillas, directores y gerentes. Si incluso gusta usted de usar esa palabra, los principales gerentes de esas bandas estaban ya residiendo en República Dominicana. Cosa que yo no pongo en duda, porque para tales fines lo único que necesitan esos individuos es tener dinero, papeleta, para mojarle la mano a unos cuantos en nuestro país que se van a encargar o que se encargarían de eso. Y la otra noticia más reciente y que fue la que a mí más me preocupó, fue saber que en nuestro país las bandas que azotan los barrios estaban adoptando la modalidad del seguro antiatraco. Y que es un seguro antiatraco. Es una especie de póliza que usted paga para que los miembros de una banda lo protejan de bandas que vienen de otros sectores, pero también es una garantía para que esa banda como tal no la traje a usted ni en su casa ni en su negocio. Si usted junta una tras una las noticias, los titulares que les acabo de recordar, usted puede unirla una a la otra y bien pudiera tener como consecuencia una explicación para lo que estamos viviendo en República Dominicana ahora mismo. Para mí, el punto de partida es el más reciente, haciendo un ejercicio de, digamos, ingeniería inversa. El famoso seguro antiatraco es una modalidad que durante años se viene utilizando en Haití. Y en el momento que a mí me dicen que las bandas haitianas están en la frontera, y luego me dicen a mí que los principales cabecillas de esas bandas ya están en República Dominicana. Si ambas noticias son ciertas, porque conociendo uno el tinglado de manipulación de los medios locales, bien haría usted en dudar. Pero cuando me hablan de un seguro antiatraco, conecto todas las cosas y podemos concluir que la actual ola de violencia no necesariamente es un asunto para quitar al jefe de la policía, aunque pudiera costarle el cargo. No es un asunto necesariamente para afectar al gobierno a nivel electoral. No. Bien pueden ser las benditas bandas que están presionando al gobierno porque están buscando algo. ¿Y qué es lo que están buscando? Esa respuesta nos la puede dar otra noticia que de seguro usted vio, pero que no conectó con todo esto. Pero ese es el papel de un comentario riguroso, de un comentario reflexivo, que no solamente tiene por qué hacerlo un servidor, lo puede hacer también usted. Lo único que tiene que hacer es activar su sentido crítico. ¿Y cuál es esa noticia que nos puede dar la respuesta a eso que le interesa a esas bandas? Aún no hemos terminado. Señores, en Santiago, por increíble que parezca, la Asociación de Industriales y Empresarios de Santiago, atento a ellos, como si fuesen la cancillería, como si fuesen embajada, como si fuesen el gobierno dominicano, comenzaron a cedular, identificar a nacionales haitianos ilegales para que puedan trabajar o para que sigan más bien trabajando en sus empresas o construcciones. Y lo único que hicieron como paso de formalidad fue contactarse con el consulado haitiano en República Dominicana. Entienda usted que ellos no se contactaron con las autoridades del país que tenía la mayor cuota o que a nivel de comparación tiene más institucionalidad que Haití. En este caso, República Dominicana no. Ellos fueron al consulado del desorden de país de la vecina nación y con ellos tramitaron la documentación para esos ilegales haitianos para que pasen a ser legales. ¿Y qué tiene que ver esto en sí con la presencia de las bandas en República Dominicana? Señores, si ustedes van a Haití y estudian la evolución del tema de las bandas, usted va a comprobar que por bizarro, por dantesco, por distópico que parezca, en Haití las bandas han adquirido una categoría política y eso se lo ha dado el vacío de poder. La ciudadanía haitiana, si es que existe esa frase o se puede colocar esa frase, ha comprobado ante el temor de los elementos políticos a las bandas que hay un vacío de poder que han llenado los representantes de esto. Y es por eso que vemos elementos como Jimmy Cherisier que ya está en una carrera política. Quizás fuimos en República Dominicana la primera plataforma en pronosticar desde el momento mismo que vimos a Jimmy Cherisier barbecue cambiar su traje de soldado por una chacabana blanca con un lapicero, nos dijimos ese hombre se metió a político. Ese hombre va a ser candidato de esa nación, pero hay otros que han hecho el crossover. ¿Y qué es lo que están haciendo en República Dominicana? Tratando de ejecutar acciones que le doblen el pulso al gobierno para flexibilizar la postura local ante la migración haitiana. El gobierno no va a salir a admitir eso porque tal admisión frente a la ciudadanía de su propio país sería una admisión de debilidad. Que Luis Abinader salga a decir tenemos a los principales elementos de las bandas haitianas en suelo dominicano operando desde aquí y nos están extorsionando con violencia para que demos nuestro brazo o sedamos más bien ante los inmigrantes ilegales haitianos. No lo va a decir porque no le conviene de cara a la noción de autoridad de un presidente de República Dominicana. Pero eso es lo que pudiera estar pasando ahora mismo. Eso es lo que pudiera explicar la actual ola de violencia en República Dominicana porque es cierto que a los jefes de policía le arman trombos trompos como quien dice para hacerlos saltar del cargo. Pero en el caso de Ten Ten tiene a duras penas un año en el cargo. A los directores de policía comienzan a hacerle ese tipo de revueltas al año y medio al año y seis meses no días antes o días después de apenas cumplir el primer año. La otra hipótesis es la acusación de Vinicito pero honestamente por más que detestemos a Danilo Medina no podemos irnos con ese amague. No queda claro hasta qué punto un Danilo Medina en desgracia tiene las conexiones necesarias para hacer que generales se comprometan con acciones tan pero tan delicadas como las que estamos viendo hoy día. Estamos hablando de que en menos de 48 horas tres vehículos han sido acribillados a tiro. No recuerdo semejante secuencia en tan poco tiempo en mi país. Es por eso que nosotros en un ejercicio crítico de todo lo que estamos viendo nuestra línea de comentario investigación o marco teórico va en la línea de unir retazos de informaciones sueltas que cuando usted la coloca una tras otra cual si fuese un juego de lego entonces nos da como conclusión que elementos de Haití bien pudieran ser los que estén detrás de todo esto. Hasta aquí nuestra exposición vamos a esperar a sus comentarios sus observaciones en la barra para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video. ¿Son los representantes al más alto nivel de las bandas de Haití establecidos en República Dominicana los responsables de la actual ola de violencia en nuestro país? ¿Buscan con esto acaso doblegar al gobierno de Luis Abinader y luego vender eso en Haití como un triunfo que ellos pueden utilizar políticamente? Recuerden lo que les dije en Haití esas bandas ya no son antisociales ya no son delincuentes no son futuros candidatos a cargos políticos. Nos encanta esto que hacemos y sabemos que hay gente que quiere que esto siga en pie que el proyecto impolíticamente correcto siga creciendo. Si tú eres de los que ya se suscribió este mensaje es para ti. Hemos habilitado nuestro Patreon para que todo aquel que quiera que esto no solo se mantenga sino que siga creciendo con otros proyectos que tenemos en pie. Hemos habilitado el Patreon puedes entrar aquí o aquí cuando salga la etiqueta inmediatamente puedes darle clic y vas a acceder a nuestro Patreon que es www.patreon.com backslash impolíticamente y ahí podrás hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes de esa manera nos puedes apoyar. Pero también a la gente que no se ha suscrito que lo haga caramba que comparta estos contenidos y que nos ayude a llegar a los 200.000 suscriptores en Impolíticamente Correcto la plataforma principal de los contenidos de Resorte Media. a todos ustedes gracias de antemano por la atención que nos brindan siempre.